¡Gracias! Mujer, perdona, no te quería molestar. Solo estaba buscando un sitio por aquí para comer. ¿Sabes alguno donde se coma bien, por aquí? Pues en este pueblo no. Pero en el siguiente hay un sitio que no está mal. Casa Lucía. ¿Casa Lucía? Muchas gracias. ¡Qué calor, eh! Te vas a derretir así. ¡Qué barbaridad! ¡Sube! ¡Que no pienso subir! ¿Cómo quieres que te lo explique? ¡Que no quiero volver a verte! ¡¿Ha quedado claro?! Te digo que subas al coche y me cago en la hostia. ¡No la liemos otra vez, eh! Ya tengo quien me lleve. Mira, te lo pregunto una vez más y me la voy. ¿Vas a subir o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!